Estamos en el Aeródromo Eulogio Sánchez, mucho más conocido popularmente como Aeródromo Otoalaba. A punto de despegar en esta maravilla de helicóptero Airbus, que además se llama Newton, vamos a viajar unos 30 minutos para llegar a 4.500 metros aproximadamente en la cordillera, en una zona muy desconocida del Cajón del Maipo, donde podríamos tener, ojalá muy pronto, un parque nacional extraordinariamente importante para la región metropolitana de 142.000 hectáreas. Vamos a ir a la zona del Valle del Río Olivares, que junto con la zona del Valle del Río Colorado, podrían formar este tremendo parque para Santiago. Vienen por la cuenca del Río Olivares, pasamos por el Salto de Olivares, que es como el punto ícono emblemático, que se conoce, que todo el mundo conoce. La zona alta del Glaciar Olivares es una zona que tiene una importancia enorme en términos hídricos para la cuenca del Olivares, el Colorado y, por cierto, para nuestra ciudad. Muy buenos días, invito al Exai Romeo al sur de Delta para activar plan de vuelo hacia Glaciar Olivares. Alfa Exai Romeo, Otoalaba, la autoriza Bastegal. Este es otro punto de vista de la ciudad. Es un área que efectivamente ha tenido conflictos de acceso histórico. Un área pública que en su momento incorporaba un bien nacional de uso público, que convivía con explotación minera, que por lo mismo tenía un acceso restringido. Por aquí nos vamos a meter a hierba loca. Aquí tiene hierba loca, ahí se ve el plomo. En todo lo que comprende estas 142.000 hectáreas, hay algunas concesiones, como la que tiene Angloamérica, pero también hay parte que es del Estado chileno, que fue regresado luego de que se terminó el comodato, en que el ejército mantenía este predio del río Colorado. La campaña Queremos Parque nace en 2019. Sabíamos que se habían recuperado los terrenos del ejército, que estaban en disposición del Ministerio de Bienes Nacionales, y bueno, éramos varios amigos, que nos gustaba mucho el montañismo, que conocíamos el lugar y que decidimos que había que hacer un impulso para que se dedicara a hacer un gran parque y no a otro destino. Ahora ya llevamos cerca de un poquito más de 200.000 firmas y más de 200 organizaciones que han adherido a la campaña, de organizaciones chicas, empresas. Vamos a ir tratando de buscar ascendentes para que nos ayuden a ir subiendo. Creemos que la ciudad de Santiago debe tener un parque público en esa zona, donde se puedan proteger los glaciares, donde se pueda proteger la biodiversidad de la cuenca de los olivares. Son 8.400 hectáreas que la compañía no va a ocupar con fines productivos con la finalidad de facilitar la creación del parque. Aquí estamos en el Olivares Alfa. Ahí estamos. Ahora sí, vamos por la izquierda. Estamos en la zona del glaciar Olivares Alfa. Después de una media hora de viaje en helicóptero, hemos llegado acá a 4.500 metros de altura. Atrás mío hay justamente un refugio para poder hacer estudios de glaciares. Y es un lugar donde tenemos la suerte de estar, porque muy poca gente ha estado hasta el momento. Las cumbres de las montañas como esta, donde estamos acá en el Olivares Alfa, son súper importantes porque acumulan agua que después va a servir para las pobladoras de Santiago, para todos nosotros. Entonces, entender cómo funciona este sistema normalmente y cómo va a funcionar en el tiempo con las proyecciones de cambio climático es importantísimo para tomar las medidas de resguardo. Remontar el Salto del Olivares, el famoso Salto del Olivares, que tiene una belleza escénica, que la verdad es que incluso en fotografía o en video te dejan asombrado, pero estar presente. Hablan de una historia que es tremendamente rica. Sí, en helicóptero uno podría llegar tal vez en unos minutos, pero esa no es la realidad de todos los chilenos y creo que este proyecto, que ojalá se materialice, nos lleva a soñar con un lugar increíble. No hay capital en el mundo que tenga el cordón cordillero que tenemos nosotros. Y yo creo que de verdad lo que tenemos que hacer es hacer accesible a la ciudadanía con regulación, con educación y también con deberes, pero hacerla accesible. Y que yo espero de verdad poder apoyarlos para que su destino, más que industrial, más que minero, sea un destino turístico sustentable. Y en eso estamos. Y creo que la idea del Parque Nacional Río Olivares para la ciudad y la región metropolitana es un proyecto de todos y de todas. Y nosotros como gobierno regional lo vamos a apoyar, como digo yo, con absoluto compromiso y con mucha pasión. El propósito de la compañía desde hace tres años es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Y nosotros creemos que esta decisión cumple cabalmente con nuestro propósito. Estamos hablando de una posibilidad cierta de poder acceder a montañas que probablemente la gran mayoría de montañistas, ni siquiera estoy hablando de chilenos, la gran mayoría de montañistas ha escuchado por nombre, ha visto tal vez en fotografía, pero que jamás ha estado ni cerca de tocarlo. Este parque viene a traer también justicia en democratizar el acceso, en darle posibilidad a los chicos de La Pintana, de Puente Alto, de La Florida, de poder experimentar, estar en la naturaleza y en un desafío en la naturaleza. Porque no es lo mismo un paseo por el día hacer un desafío de cinco, seis días de poder acampar, de estar en una experiencia mucho más vital, es la posibilidad que tenemos acá, de crear un parque para disfrute de todo y democratizar esta experiencia que yo la encuentro preciosa. Pero que llegar a Torres del Paine es para algunos. Llegar a este parque puede ser para todos. A mi espalda está el gran salto del Olivares. Si lo podemos ver completo, estamos hablando de cerca de 500 metros, uno de los saltos más grandes de Chile. Y por eso necesitamos que todo esto, estas 142.000 hectáreas, sean parque nacional. Un lugar increíble, uno de los muchos espacios, glaciares, cumbres, saltos que se pueden conocer en esta maravillosa parte de la región metropolitana.